Hola amigos y amigos de Cadena Radial Nueva Vida, les saluda Camilo Alfaro, saludándolos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En verdad es una gran bendición estar con ustedes aquí, detrás de los estudios de Cadena Radial Nueva Vida. Decidí hacer este video para dar un poco de información de lo que pasa aquí en Cadena Radial Nueva Vida, mostrarles un poco de los estudios. Y por supuesto invitarles a que sigan escuchando Mañanas de Gloria, Mañanas de Bendición todos los días de 8 de la mañana a 9 de la mañana por ahora. Siempre cambian los turnos, pero siempre cambian las horas, pero Mañanas de Gloria siempre está en la mañana por medio de Cadena Radial Nueva Vida. Aquí en Charlotte, Radio Nueva Vida 1220 AM. Y también, bueno, dar una gran bendición a nuestro Pastor Javier Fernández, la Pastora Verónica, porque en este mes de marzo, este video está de marzo, se compró ya la quinta estación de radio de Greenville, Sur Carolina, la 1260 AM. En verdad es una gran bendición trabajar para un ministerio de Cadena Radial Nueva Vida, un ministerio de bendición, un ministerio que está alcanzando a muchas, a muchas personas por medio de esas antenas. Así que bueno, mi nombre es Camilo Alfaro, soy el programador de Radio Nueva Vida 1220 AM. Si han visto otro video que está por acá, fue el primer video que hice en la 1070 AM ya casi un año, casi un año, en el cual empecé a trabajar en Cadena Radial Nueva Vida y ya un año después estamos aquí en Charlotte trabajando bien duro, alcanzando al pueblo de Dios en las Carolinas, trabajando duro porque sabemos que en las Carolinas hay una palabra de bendición, una palabra de unción. Y bueno, les voy a mostrar un poco de lo que pasa aquí en la Cadena Radial Nueva Vida. Les voy a mostrar los estudios, así que quédate acá en este YouTube channel de Camilo Alfaro, Columbia Man 11. Bendiciones. Bueno, desde el primer momento que llegas aquí a Cadena Radial Nueva Vida, puedes ver ya que en la Clanton Road, la 1220 AM, es el estudio de Cadena Radial Nueva Nueva Vida, donde se transmite Radio Nueva Vida 1220 AM y Radio Nueva Vida 980 AM. Les voy a mostrar un poco de las oficinas donde se trabaja Cadena Radial Nueva Vida, donde todos los días diferentes pastores del área están predicando. Esto es Cadena Radial Nueva Vida 980 AM, en las cuales es una nueva estación de radio de Cadena Radial Nueva Vida, en la cual tú puedes sintonizar por medio de Cadena Radial Nueva Vida.com, una radio que está empezando, impactando al pueblo de Dios, una nueva emisora transmitiendo desde Radio Nueva Vida 1220 AM, donde puedes escuchar contigo en ruta todos los días en la mañana y también el programa del Pastor Soho, de la programación del Pastor Soho en EZMundo, EZMundo, señoras y señores, EZMundo.com, y bueno, también la iglesia Casa de Israel con programación en la tarde. Esto es Radio Nueva Vida 980 AM. Ahora vamos a Radio Nueva Vida 1220 AM, Radio Nueva Vida 1220 AM, la pastora Verónica del Valle con su música, y bueno, aquí esto es Radio Nueva Vida 1220 AM, y si tú eres uno de los pastores que predica acá, bueno, ya conoces los controles, donde se transmite todos los días, todos los días se está transmitiendo una palabra de bendición, una palabra de unción con música, en este momento son ya las 4 y 11 minutos de la tarde, y está en una programación nueva, una programación de bendición. Bueno, en esta hora de la tarde, en este momento ya son las 4 y 13 minutos de la tarde, y está en este momento el Pastor Montoya predicando una palabra de unción, 4 y 11 minutos de la tarde aquí en Radio Nueva Vida, y bueno, como también usted puede ver, acuérdese que está también Radio Nueva Vida en el internet, donde usted puede escuchar y ver a la misma vez, como puede ver aquí, ahí estamos en la cabina, así que le invitamos que también nos puedan escuchar por la cabina, este es un pequeño video blog, en los cuales invitamos a todas las personas, también lo mismo en Cadena Radial Nueva Vida 980 AM. Bueno, y regresamos, acuérdate que este es solo un pequeño video que queríamos hacer bien rápido, quería en verdad mandar una palabra de unción, palabra de bendición a todas esas personas, mostrarles un poco de los estudios aquí de Cadena Radial Nueva Vida, pero también darle a todas esas personas que nos escuchan en el internet, que nos ven un poco de lo que pasa aquí en Cadena Radial Nueva Vida, acuérdate que estamos en Mañanas de Gloria, Mañanas de Bendición, nos puedes encontrar en Facebook por Cadena Radial Nueva Vida, dale ahí en la página me gusta, o nos puedes visitar por supuesto en nuestra página web, cadenaradialnuevavida.com, mi nombre es Camilo Alfaro, y bueno, me despido recordándoles que es un privilegio servir al Señor, también me pueden contactar a mí por facebook.com, slash Camilo Sea Visión, bendiciones. ¡Gracias!